Ya regresé. No pude arreglar la luz porque está muy... ¿cómo les digo? No puedo porque como es en la noche la tenemos que tener prendida. Cuando es en el día es cuando sí la puedo tener prendida, apagada y luego ya con la luz del día ya se ve más padre. A ver, déjenme hacer un poquito más para que se vea. Ah, ese. Ok. Les voy a enseñar un truco para taparse las canas. Yo tengo canas, miren. Me está... ya me toca mi retoque. La verdad no me toca, me toca como en 15 días, pero como tengo canas, mira. Ahorita les voy a enseñar un truco para taparte las canas. Ahorita para que... para que lo vean. Les quiero enseñar mi lipstick. Se llama Lola. Es de la nueva colección de Drama Queen Makeup que se llama Lola. Es uno de mis favoritos. Me gusta mucho porque es para... es como que mucho para la gente blanca y las güeritas y todo eso. Pero a mí la verdad me gustó mucho como se me ve en mi color. Es este. Se llama Lola de Drama Queen. Quiero también decirles que ahorita Jasmine está usando un pigmento que se llama Queen Maya. Miren este pigmento, qué bonito. Es también... también es de Drama Queen Makeup. Así vienen. Son pigmentos. Son como brillitos. Miren qué bonito se ve. Les voy a poner un poquito en... en la mano para que lo vean cómo se ve. Miren. Es que esta lucecita no me está ayudando. Pero les voy a enseñar también cómo se pone de... para highlighter. Voy a pararte así. Aquí y aquí. Ahorita me los voy a poner. Pero voy a dejar que Jasmine me ponga la pestañita. Traigo el lipstick Lola. Es este. De Drama Queen Makeup. Le puse Lola por Lola Beltrán. ¿Qué creen? Y me gusta mucho. ¿Te pico? No. A ver. Pero se me hace que está muy acá, ¿no? ¿Te lo meto acá? Sí. Un poquito más para acá. Ahí. Ajá. Ahí está. La pestaña. No. Así. Es el Lola de Drama Queen Makeup. Acá no traigo nada. Es nada más como el primer del maquillaje, de la sombra. Acá sí traigo ya un poco de Queen Maya y de esos. Me gustaría mucho. Miren qué diferencia se ve el ojo con pestaña y sin pestaña. Me puso unas pestañas que venden unos en Tone of Lashes que se llaman Queen. ¿Sí, no? Sí. Y se ven muy, muy bonitas estas. Se ven entre naturales y bien. Depende cómo te hagas tu ojo y todo eso, ¿no? Bueno, ¿qué color quieren que les muestre? ¿Qué color quieren que se vea aquí como en persona? Tengo Frida, Lola, Josefina. Díganme cuál quieren que les muestre para ahorita ponérmelo. Saludos a Guadalajara. Saludos a Guadalajara. Mucha gente de Guadalajara nos está viendo. Sí, voy a empezar a llevar las cosas a Guadalajara, los productos a Guadalajara. También van a empezar a venderlos en Monterrey. El Frida, ¿quieren que les enseñe? Josefina. Ok, el Frida aquí lo tengo. ¿Ya me tienes una toallita? Ya. Pero quiero enseñarles primeramente algo con un pigmento. ¿Cuál es el que viene? Es un pigmento muy, muy padre que me gusta mucho. Es este, se llama Mermaid Selene. Me lo voy a poner un poquito arriba. A ver, a ver, lo voy a ir ahí. ¿Con qué me lo pongo? Con... Pues esta. Ah, pero la vas a usar, ¿no? Ahorita la limpia. Es que me voy a poner aquí nomás. Yo creo con esta, ¿no? No, pero la vas a usar. Con este. ¿Con este? Está limpio. Bueno, con este. Les voy a enseñar cómo se ve el Mermaid Selene arribita aquí. Porque mucha gente no sabe cómo usar los pigmentos. Entonces es lo que estamos tratando de decirles. Como este, que es el Drama Queen Pigment, que se llama Princess Marisol. Este está bien padre. Voy a echar poquito. Y ahora nada más necesito un espejo. Bueno, aquí. ¿Tú no? Sí. Miren. Les voy a enseñar. Ya ven que a veces sale el... A veces salen a... Muchachas que traen así su boca como... Así como en las fotos muy acá, muy trompudas. Pues es porque se ponen esto. Nada más... Poquito. Lo pueden mojar si quieren. La brocha. Mira. ¿Se fijan qué bonito quedó? Es el Lola. Te puedes poner poquito o mucho como yo. ¿Se fijan qué bonito se ve el color? ¿Se fijan qué bonito se ve el color? ¿A quién le gusta este color? Hay gente que nada más se pone aquí y aquí o hacen como algo como un hombre o algo, pero a mí no me gusta así como que la boca se ve como rara. Miren qué bonito se ve el color. Ok. No quiero que se empiecen a pelear. Si hay gente que no les gusta o lo que sea, algún comentario, mándenlas a chingar a su madre y no les estén haciendo caso porque yo estoy así aquí en el vivo y a mí pues me vale madre lo que digan. La gente negativa. Me importa lo que diga la gente que sí le interesa lo que estamos diciendo. Se llama Mermaid Selene. Búsquenlo por favor. Este. Y se lo ponen aquí. Miren qué bonito quedó. Cambia totalmente. Lola y Mermaid Selene. Este es. Voy a poner ahorita que se termine este Facebook Live. Voy a poner una promoción solamente para las chavas que están ahorita viendo el Facebook Live. Ok. Es este. Ok. Next. Les voy a enseñar. Es que me encantó. Se mira bien padre. No me lo quiero ni quitar. Bueno, mientras hay que seguir haciendo lo demás para que la gente vea y también les voy a dar un tip muy padre de cómo taparse esas horrendas ganas que a mis 32 años me están invadiendo esas horribles ganas. Ok. Voy a hacer solamente este promo code para ustedes, la gente de Facebook. Solamente por este tiempo voy ahorita, me voy a inventar a ver qué voy a poner. Es un código de promoción para las Facebook. Ok. Cierra la mija porque se oyen todos los programas que están viendo allá. Ok. Miren, lo que vamos a hacer para tapar estas horrendas, horribles y espantosas ganas es que lo que vamos a hacer, nos vamos a poner poquito spray. Un poquito spray aquí. Le voy a agarrar una brochita a Jasmine, esta. Y lo que voy a hacer es, ya le eché spray de aquí, le voy a tapar, voy a agarrar sombra café, una sombra café de las favoritas de Jasmine. Y le voy a poner... Le voy a poner... Le voy a poner... Así. Bien. ¿Ven cómo se tapan? Súper fácil. No tiene uno que andar ahí que pintándose el pelo última hora. Y que haciendo ahí que las maravillas. ¿Se fijan? La diferencia de un lado... Y la diferencia de otro. Por eso es que duro tanto sin hacerme el pelo porque... Pues como tengo este pequeño truco de la sombra café, miren. Pues no me importa mucho andar pintándome la famosa raíz. Solo es ocasional, tampoco vayan a andar siempre con la sombra ahí en la cabeza. Solo es así como para... Rapidito. Ok, ahí va. Va a seguir Jasmine haciendo lo del pigmento. Sí se ve la diferencia, la verdad. Sí se ve la diferencia, miren. Los productos de maquillaje míos... Son maquillaje bastante accesible, ¿no? No tienen... No son muy altos. Los lipsticks, los liquid lipsticks están... $14.99 los nuevos. Tenemos también de 10. Tenemos de... Como los... Esto que usé para que se me transformara el color de la boca. Acuérdense, es el Lola y arriba le puse... Le puse Mermit Selene. Entonces, estos, por ejemplo, estos los... Los pigmentos y los glitters están a $9.99. Los liquid lipsticks están a $14.99. Tenemos de $9.99. O sea, no son cosas caras, ¿verdad? Quiero que recuerden una cosa. Yo no puse esta línea de maquillaje para hacerme millonaria de la noche a la mañana. Yo lo hice porque es algo que me gusta. Me gusta compartirlo con la gente. Este, muchas, muchas veces yo pongo códigos de promoción para que la gente tenga sus productos. Y por medio de fuera yo los regalaba. Pero a mí lo que me gusta es que la gente tenga y las chavas tengan la oportunidad de maquillarse y de experimentar con su cara. Y que si hay algo que no nos gusta, como a mí nunca me ha gustado mi nariz, que nos podamos hacer el contour, que nos podamos hacer los ojos más grandes. Entonces, es algo que mucha gente no entiende. Pero, de hecho, ahorita pensando en todas ustedes, les voy a decir que ya se me ocurrió un promo code. Que ni siquiera lo van a tener que escribir. Yo personalmente les voy a mandar los productos. Ahorita quedando de oquis. Por ejemplo, si tú ordenas de los envíos. Estoy leyendo las cosas y estoy leyendo lo que dice la gente. Si es cierto, a veces uno compra cosas y a veces uno compra en otras tiendas y te sale más caro el shipping que lo que estás realmente comprando. Entonces, si compras un lipstick, por ejemplo, aquí te sale dos sesenta, tres dólares el envío. La verdad, son precios muy justos. Los productos los pueden encontrar online. Les voy a poner ahorita la página. Es dramaqueenmakeup.com dramaqueenmakeup.com Ahí mero es. Le voy a poner así un pin al comment. Es dramaqueenmakeup.com Lo que les voy a decir es algo. Si compras todos los lipsticks, ahorita que me acaban de preguntar, los seis que son de estos. Si la gente que se los lleve, les voy a regalar. Escúchenlo bien, porque esto no va a durar todo el tiempo. Me estoy moviendo ya ni nada. ¿Verdad? A ver. ¿Dónde quedaron los lipsticks? Les voy a regalar a la gente que compre los seis. Escúchenlo porque solamente es para la gente de Facebook. ¿Ok? A toda la gente que compre. Toda la colección de los liquid lipsticks de la mexicana, les voy a regalar estos cuatro lipsticks metálicos de la colección metálica de Makeup by Soul. Yo se los voy a regalar solamente a la gente que compre toda la colección de la mexicana, que son seis liquid lipsticks y que cuestan $14.99 cada uno. Te vas a llevar casi el doble. Entonces, solamente es un de hoy a mañana. No sé cuándo la quite, pero ahorita va a estar esa promoción súper, súper padre. ¿Ok? A ver si ya le voy a dar mi empada. No acepto PayPal porque mucha gente ordena a veces y salen problemas en PayPal. A la gente que ya compró los liquid lipsticks. ¿Ok? La gente que ya compró los de la mexicana, los seis o whatever de la mexicana que hayan comprado. Y ya los tienen. De todos modos, a la gente que compre más de $70 que va siendo aproximadamente. Toda la gente que te compre más de $70 se los voy a mandar también. Yo personalmente se los voy a mandar. Y les voy a firmar una cajita o algo. Yo personalmente lo voy a hacer. O ya saben, si compran toda la colección de la mexicana, les voy a mandar estos. Para que vean que aquí no andamos con promociones chafas. ¿Ok? ¿Qué color quieren que les muestre? ¿Cómo voy a saber que les... ¿Cómo voy a saber que les tengo que mandar la colección de metálicos? Es porque me voy a meter, obviamente, a ver los envíos. Y voy a ver a las personas que compraron toda la colección. Y como solamente va a ser por unas horas. Voy a poner nada más. ¿Qué serán? Solamente va a ser unas horas. Entonces... La colección de la mexicana son seis. Liquid lipsticks que cuestan $14.99. Entonces, compras los seis. Y te llevas estos cuatro. Solamente va a ser por unas horas, chavas, eh. Para que no piensen que va a estar... Que si lo compras pasado mañana, te vamos a regalar los cuatro. No, solamente va a estar... ¿Qué hora son, mija? Ok. Son las 9.40. 9.10. 11.12. Hasta las 12.40 de la mañana va a estar tres horas esa promoción nada más. Ok. Es más, déjame ver si puedo activar un promo code. Ahorita. Para que ustedes lo puedan activar. Ok. Para que lo aprensen y sepan que... Aprovechen. Aprovechen, por favor. Esto nunca pasa. Una vez al año. Una vez al año no hace daño. Acuérdense. ¿Qué dice la...? A ver, mija, léeme ahí lo que dice la gente mientras estoy aquí leyendo. Para que no se burran las chavas. Frida. ¿Quieren ver el color Frida? ¿Quieren ver el color Frida? A ver. Si muchos cobran mañana, Maya. Porque es viernes. Ya sé. ¿Qué dice? Sí, ahorita. A las páginas que tienen que entrar ahorita, ¿no? Ajá. Ok, ahí va. Que muchos tienen el horario diferente. ¿Muchos tienen qué? Horario diferente. Ahí ya son las 12. ¿Ahorita qué horas son? Las 9.40. Ok. Voy a poner solamente 100. 100 paquetes de estos a la gente que compre. Todos los de la mexicana. Es más. ¿Y quieren tu firma? Sí, les los voy a firmar. Es más, a la gente que compre más de 70 dólares. Para la gente que ya... Ok, déjenme ver aquí qué me permite hacer. Porque esto es algo improvisado. Acuérdense, chavas. Acuérdense que no somos... Que estamos haciendo todo así improvisado. Ahorita se los voy a poner. Solamente porque están bastantes gentes viéndonos. Y es lo que voy a hacer ahorita. Este... Este... Ah... Ok. Yo voy a hacer uno que va a ser a las personas que compren ¿Cuánto? Ok. Si compran 4... Si compran 6 por 14... 84. Si, ¿no? Ok. ¿Qué le ponemos? Facebook. Le voy a poner fase... Fase... Metálico. No. Facebook. Nomás le voy a poner al... Al... Al promo code. Para que salga. Ajá. Ok. ¿Cuánto es? 82. 84. Ok. 80... A la gente que compre... Es como si comprara eso. Más de 84 dólares. Se los voy a regalar los 4. Que deberías de poner otras horas. No. Entonces no lo voy a poner. Nada más voy a... No importa la hora. Solamente voy a poner 100. Y va a tener un discount code. ¿Sí o no? ¿Mande? ¿Mande? ¿Sí le vas a poner el discount code? ¿Para que le pongan ellos? Sí. Son 84 dólares. Que le pongas FacePam. FacePam. Ajá. Ok. En toda la orden. ¿Sí? 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 100. Ok. El discount value. No, va a ser... No. No, no va a ser... No, no va a ser porcentaje. ¿Qué será? No sé, pero no, es que no le sé bien a esto. Ok. La gente que compre más de 84 dólares, que viene siendo lo que da el otro. Ok, Facebook, cero porcentaje, nada de off. Ahí está, ¿no? Sí. Ok, ya sé, ya sé cómo va a salir. Ok, la gente va a meter su promo code, que va a ser Facebook FAM, así como Facebook FAM. La gente que compre 84 dólares o más, van a poner el código Facebook FAM y se les va a descontar un dólar. Pero yo voy a saber quién lo puso, porque a la gente que se les descuente ese un dólar, le voy a mandar estos. ¿Sí, no? Ya, así. Ok. Entonces, a la gente que ya salga el descuento de un dólar, quiere decir que les voy a mandar esto. A la gente que no le salga ese dólar descontado, no va a poder. A ver. Ok. Ahora vamos a checar, a ver. Ahorita va a empezar ese promo code. Dice que les salía 90. A ver, a ver, tú métete de tu celular y como que vas a comprar más de Facebook FAM. A ver si sirve. Ahorita, espérense, todavía no lo vean. La página se llama, es dramaqueenmakeup.com. Ok, ahorita traigo un lipstick que se llama, ¿cómo? Lola. Ok, compra así como que vas a comprar más de 80 y lo le pones Facebook FAM. Dice que no está. ¿Qué? La página. ¿La desactivaste o algo? No. A ver. A ver. Ponle ahí. No. Facebook FAM. No, sí sé. ¿Cómo creen que no voy a saber usar esto si yo soy la que lo movía desde mis inicios? Movía estos sistemas. Entonces, ya está puesto. Les voy a poner, me voy a poner otro lipstick. Que va a ser el... ¿Cuál querían? ¿Frida? Frida. El Frida. ¿Ya sale? ¿La página? Ya. Estoy haciendo shopping. Para que me salgan. Me voy a poner el Frida. Este color me encanta a mí. Me gusta porque no me tengo que poner mucho, el color está súper bonito. Saludos a Monterrey. No le hagan caso a las viejas chismosas. Ustedes sigan opinando. O es que dicen que noventa, porque ves que les había dicho que si compran los seis. Ajá. Por eso les sale noventa. Ya miren. Si son los seis, los nuevos, son los 89.94. Eso no lo puedo arreglar porque no le puedo bajar de precio a los lipsticks en el sistema, pero si puedo poner el descuento y puedo regalar estos. Entonces, la gente, ¿sí te salió el discount? Facebook fam. Le pones, ok, compra los seis liquid lipsticks. Se te hace un descuento. Yo no tengo tampoco acceso a quitar taxes o poner taxes o eso. Entonces, de los seis lipsticks, ¿sí sale el discount? No, no sale. A ver. Déjale agregar otro lipstick. No, pero es más de 84. Más de 84, ¿verdad? Sí, yo aquí lo puse, miren. 84. Está activo. A ver, el Facebook. Ah, sí, ya, ya, ya. Ya agarró mi. Ok. Ok. Miren, se agarró. Ella agregó los seis liquid lipsticks. Ya está activo. Ella agarró los seis liquid lipsticks. Le puso Facebook fam. Le quitaron un dólar y así es como yo voy a saber que a la gente que le quiten un dólar es a la gente que le voy a enviar estos. Estos. Solamente la gente que ingrese ese promo code y solamente son 100 que puse, ¿ok? Y si se acaban hoy o mañana o pasado en tres días, ya ni modo. Pero yo puse nada más 100, 100 paquetes de estos. Ok, este es el lipstick que estoy usando ahorita. Se llama Frida. Está muy padre este lipstick. Me gusta mucho. Ya entraron órdenes. Ya entraron órdenes. Wow. Se están aprovechando. Qué bueno que la gente aprovecha porque después están, no, que no, que no me salió. Entonces así no, no pongo de más, no tengo de más. Sí, están entrando bastante, ok. Solamente son 100, ahí ya cuando ya no puedas usar el código, quiere decir que pues, mira, como aquí está chava, no voy a poner el, ok. Voy a tapar el, el nombre de la muchacha, pero miren, aquí ella ordenó, puso Facebook fam y muy bien. Qué bueno que están aprovechando. Se los voy a regalar estos a toda la gente que ordene y que entre su promo code. Les voy a mandar su lipstick, sus cuatro lipsticks. Ok, entonces este es el Frida y les voy a enseñar el Frida con una combinación de estos, de los que estoy regalando, que se llama Luna Rosé. O sea, Luna Rosé. Está bien bonito este color. Es uno de los que más se venden. ¿Por qué los estoy regalando? Porque lo que voy a hacer, miren qué bonito este color. Lo que voy a hacer es que voy a cambiar de paquete. Entonces estos paquetes ya van a chupar faros. Y. Ah, no, no me la he puesto. Miren. Ya ven que a veces ven en las fotos esas de Facebook que las chavas traen su boca así como de diferentes colores. Pues así es con esto. Se ve bien bonito este color. Me gusta mucho porque puedes hacer muchas cosas con estos colores. Ahí. Como con, si quieres, síguele, mija, porque la gente está diciendo que ya se me cayó la pestaña. Que me falta. Este, este es uno de mis favoritos. Se llama Shining Rock. Es más, me lo voy a quitar para que vean qué precioso color. Me voy a despintar para que vean qué bonito color se ve. Ok. Mañana. Me estoy jugando con el polvo. Ok. Miren qué bonito se va a ver este. Ok. Este es uno de los que estamos regalando. Se me hace súper bonito. Es de la colección de metálicos. Ok. Se ve bien bonito este. ¿Verdad? Ya. Me encanta. Es uno de mis colores favoritos este. Y si te pones, si te lo pones como encima de un, si te lo pones como encima de un, eh, de un chocolate o algo así. Te va a quedar súper padre. Sí. Si el código sí sirve, ya lo, ya lo pusimos, sí sirve. Muchos saludos a Lupe Ábalos, a Brenda García, no te entre el código, eh, no sé qué será, pero ya está. A lo mejor lo están poniendo mal. A lo mejor lo están poniendo mal. Pongan Facebook, fam, con minúsculas. Miren qué bonito se ve este color. Todas las muchachas en el Facebook pueden. ¿Verdad? Yo sí, yo, yo sí tuviera un buen ángulo así de arriba también. El Frida está precioso. La verdad, uno de mis favoritos es Frida. Me gusta también. ¿Cuál me gusta? María Bonita. Me encanta María Bonita. De hecho, el número uno, uno de los que me gustan también mucho es, todos me gustan, me gusta mucho el, el, Queen Maya. Es uno, es el número uno en ventas, Queen Maya. Pero personalmente, a mí me gusta más el Frida. Sí. Para que no digan que no traigo, pues, para que no digan que no traigo, pues, está ahí. Esperante. Les iba a enseñar algo, pero algo sorpresa. Los nuevos colores de, que vienen. Es que yo, yo la verdad, yo me siento muy contenta con toda la gente de Facebook. Porque siempre están ahí, al pie del cañón, con los productos. Y porque les gusta mucho el chisme. No sé. Como a mí. Mañana voy a hacer una receta bien rica, de un espagueti de calabazas. Muy rica, porque me ha andado portando bien mal con la comida esta semana. Pero ya, ya, lunes. Saludos desde México a Fabiola Torres, a Leslie Bautista. ¡Ay, Leslie! Leslie, todos estos lipsticks los tiene y ella les puede decir si están padres o no. Miren ya, cero ganas con ese tip que les di. ¿Tienes un... De ese... El... Eyeliner. ¿Y ese que va adentro? ¿Adentro? Lip liner. No, eyeliner. ¿Lip liner? No, no, no. Eyeliner. Y también un lip liner tienes, porque lo voy a usar. Porque me voy a quitar este y me voy a poner otro de los que vamos a regalar. ¿Ok? Es que yo la Facebook... No les van a decir a las de Instagram, porque luego se van a agotar. ¿Ah? Acuérdense. ¿Eso es para los ojos? Sí. Voy a poner otra vez este maquillaje para que no se me quede el color del otro lipstick. Les voy a enseñar también algo muy importante, chavas. Miren, batalló para quitarla. Ok. Voy a usar uno de los otros que... Que están gratis. Sí. Se llama Queen Venus. Es que estos lipsticks estuvieron inspirados en la galaxia. Y el Queen Venus... Está súper padre. Es metálico. Muchas veces las mujeres no nos atrevemos a usar este tipo de colores porque nos da vergüenza. Que nos vayan a decir... O 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 que vaya a pasar o... No falta... El pretexto que ponga uno... Entonces no falta el pretexto que ponga uno para... Para no usar colores un poquito más diferentes. Este es como un color anaranjadito, pero es más tirándole a... No sé como a salmón... No es como ni salmón ni... No es naranja, naranja. Es como un peach. Como un color durazno. Está muy bonito. Entre más se pongan, obvio, obviamente, más... Se les va a notar. Entre menos se pongan, menos se les va a notar. ¿Qué vas a hacer, mija? Ponete... En medio el... Ah. El highlighting. Entonces... Está bien bonito este color. Se llama... Queen Venus. Ashley. Ashley. Ashley, lo único que tienes que hacer es ir a dramaqueenmakeup.com Poner el promo code de... Comprar la colección nueva. Y poner el código de FacebookFam. Y te vamos a mandar los cuatro lipsticks. Que van a ser los cuatro de la colección de Makeup by Soul. Ya les mostré estos dos. Este se ve bien bonito. Me gusta mucho cómo se ve. Sí se puede, chavas. Sí se puede. Es un como peach. Se ve bien bonito este color. Cuenta todo. Lo que tengan que comprar. No tienen que comprar la nueva colección. Porque si ya la compraron... No importa. Solamente que... Que sea más de ochenta y cuatro. Y se les va a bajar un dólar. Cuando se te baje el dólar. Es cuando te vas a dar cuenta de que el código de promoción va a entrar. Se ve borroso. Me gusta. Sí. Es como un color durazno. Pero... No. padre, y entre más te pones, más es como la intensidad del color, entonces por eso está padre, porque entre más, ah, también les voy a enseñar otro antes de que se me olvide, el Queen Maya, es, ay wey, el Queen Maya lo podemos usar también de highlighter aquí, entonces no tienes que ser ni maquillista profesional, ni mucho menos, para poderte poner, bella, oye, yo siempre batallo para abrir esto, soy yo, miren, este es el Queen Maya, miren, y le puse casi, y qué bonito se ve, es este, también está ahí, lo pueden echar ahí al carrito si quieren, se usa en los ojos, te lo puedes poner en los ojos, te lo puedes poner aquí, en la boca también, te lo puedes poner en las piernas, en los hombros, aquí en esta parte, nada más que yo ahorita no traigo, miren, yo me voy a poner bastante para que se note, miren, que se note bastante para que lo puedan ver, porque después van así, no se ve, ahí se ve ya, se ve bien ahí, miren, hasta con setting spray lo pueden usar, sí, si quieren como que les agarre así súper bien y rápido, miren, les voy a hacer con setting spray, este es sin setting spray, este es con setting spray, ahí, ahí, está bien, miren, o sea, es con, y con esto, cuando le ponen el setting spray, usan mucho menos producto, y así no se ve así como que traen el, la raya ahí marcada, entonces ya se te ve la cara mucho más iluminada, ¿qué otro color quieren que les enseño a todos los que vienen ahí? Luna Rosé, Shining Rock, Queen Venus, ¿cuál era el otro? Ok, ya les enseñé estos tres que vienen en la colección que les voy a regalar, si ponen el código de promoción Facebook fan, o si compran, entonces ese código te va a servir, este verde, este verdecito está, está medio rarón, pero está bueno, está bonito, no les voy a echar mentiras, pero está padre, a mí me gusta, se los voy a mostrar porque a veces la gente, las chavas, las muchachas, no tenemos el tiempo, ni la confianza de nosotras mismas de ponernos un lipstick diferente, entonces eso es lo malo, que tenemos que tener esa seguridad de ponernos lo que sea, hasta pasta de dientes y pensar como que traemos un, yo antes cuando estaba chiquita, me ponía pasta de dientes, de lipstick, así, así como si fuera lipstick, jugaba pues cuando estaba chiquita, que tenía unos, era medio raro, traía mi lipstick blanco, ok, que si tengo un morado, no tengo un morado, chavas, no hay un morado, Mario, por ahí, el drag queen, ahí está, se me hace que hay ahí, el shining rock, es como un moradito, el shining rock, sí, el shining rock, está bien bonito, sí, I love shining rock, entonces los que vienen en el paquete son, dirty satin, bueno, dirty satin, ¿así se dice? Queen Venus, el galaxy blue, galaxy blood, es el que le pega al moradito, ok, no, pero ese no está ahí, luna rosé y el shining rock, ok, ahorita me voy a poner este, está medio marciano el color, pero está bonito, tengan fe, chavas, en ustedes mismas, confianza, confianza, ok, y ese en el aguanga este, pero ese no está verde, ¿verde? nada, muchos piensan que está verde, es que aquí se ve súper verde, pero cuando ya, mira, por eso se lo pongo, por lo hago todo, es esta perra ahora, para Halloween, ya viene octubre, ¿te callas, wey? de por si dicen que soy brujiló con este, van a salir, no, pues ya le dijo, ya dijo que para Halloween, ay no, a mí sí me gusta, ¿sabes quién lo traía este? la, la hermana de una chava que se llama Jenny 69, ¿cuál es la Annette? no recuerdo que era así, creo que se llama Annette, no se mira verde, no, no se mira, me gusta, ¿cómo se ve? a mí también me gusta el kush, es uno de mis favoritos, pero este me gusta mucho, así como para ir a una fiesta, así sentirte, ajá, sentirte así como que, una fiesta de la noche, Queen Maya, tiene que estar, a ver, préstame la computadora, ¿no sale? es que se ha vendido mucho el Queen Maya, la verdad, ¿en serio? a ver, déjenlo checo, eh, ¿qué otro quieren que me ponga? ay wey, Mario, fíjate a ver cuántos, más de, puse 100, paquetes de estos, fíjate a ver 6 más, ¿de cuáles? de estos 4, porque ya casi se acaban, y quiero que todo mundo, alcance a comprarlo, ¿de estos 4? sí, o sea, fíjate, ayúdale mija, porque está medio taranta, el niño, o sea, que haya más, de 100 de estos, ok, y no te quedas, también mañana les voy a poner una súper 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 promoción, ok, costo, costo de, ok, 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 ahí va, eh, los productos que tenemos son, no, si tenemos, si hay, queen maya, si hay, o tú le vas a hacer la gana, sí, o no, sí, de estos 4, no, a ver, lo que tienen que hacer para que salga otra vez, o el de queen maya, o lo que sea, es, que, lo que tenemos que hacer es, a veces, refrescar la página, como cerrarla y luego abrirla, y ponerle otra vez, porque a veces, eh, los vuelven a poner, y tenemos que refresh, que refrescar la página, les voy a enseñar también, cómo se ve, uno de mis lipsticks favoritos, que viene siendo, el Josefina, ok, Galaxyblood, me encanta el Galaxyblood, es como moradito, a veces, es que yo no soy muy de colores naturales, quieren ver cómo se ve el María Bonita, ahorita les voy a enseñar, cómo se ve el María Bonita, está bien padre, está bien padre, está bien padre, el María Bonita, uno de mis favoritos, saludos a Brenda León, hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, un beso, paisanota, muchachos, apúrenle, porque ya se están acabando, chavos, hijo, chavo, quiero que toda la gente, que está aquí, y que quieren comprarlos, los alcancen, a ver, este con panda caliente, entonces déjamelo borro, que vaya ya, les voy a enseñar, es que me cae gorda, la gente que se mete, me cae más gorda, la gente que sin quehacer, que se mete a decir cosas, a decir estúpides, que las viejas, que eran cosas de mí, o sea los hombres, ni al caso que estén escribiendo, 56, ¿cuál? 156, ok, voy a poner 50 más, 50 más, 50 más, un papel y un marcador, sí, ok, voy a poner 50 más paquetes, de esos, ok, porque ya está a punto de acabarse, ok, 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 ahí van. Ok. Ahí está, Facebook fan, pongan, ok, el paquete son estos cuatro, miren, ya me los puse, si quieren ahorita, se pueden meter, a ver, estos están súper padres, este qué hermoso, este, 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 todos, son en la compra de todos o de 84 dólares, pongan, de cualquier cosa de la página de Drama Queen Makeup, pongan el promo code Facebook fam, déjense los pongo aquí, el, el, el código de promoción es Facebook fam, ok, Facebook fam, es el promo code, ok, ahí está, solamente son 130, 130, 150 códigos que van a estar activos, entonces solamente las primeras 150 personas que compren eso, es la, son las personas que se van a llevar estos cuatro lipsticks gratis en la compra de lo que quieran, que valga más de 84 dólares y se los vamos a mandar, entonces no pierdan la oportunidad de tenerlo. ¿Quieren ver el María Bonita, mija? Sí. ¿Qué más iba a hacerles? Cualquier cosa que compren, pueden comprar el Queen Maya, pueden usar, comprar el Mermaid Selene, que fue el que me puse arriba del, ahorita pueden seguir viendo, cuando acabe yo el Facebook Live, pueden seguir poniendo su, su Facebook para que ustedes vean cómo son, cómo se ven los colores, cuáles son los, los que yo puse y... ¿Cuáles son? El Luna Rose Luna Rose Ok, sí, entonces ya está súper bien, hay Shining Rock Hay, hay Dirty Saturn, Saturn, Queen Venus, Shining Rock Este es el María Bonita Luna Rose, hay... ¿Y de los otros? Y el Galaxy, el Tudad ¿Galaxy sí hay? Un poquito Ok Es que yo aquí en mi casa no tengo casi producto Los tenemos en otro lado Privado Ok Este es el María Bonita, está bien bonito Bien bonito este color Entonces, los voy a dejar un ratillo Recuerden que esto solamente es Eh, ¿Cuántos días llega el envío a Hemet? Quiere, si se envía en la mañana muy temprano Yo voy a poner ahorita a todos los chavos que vinieron a visitarme, ahora los vamos a poner a hacer shipping Entonces, vamos a trabajar en las órdenes hoy Para que les lleguen pronto Ok, Rebeca Lucero Hernández, un saludo adivino Murillo, le mando muchos besos Muchos saludos a mi amiga y del alma Te quiero mucho Eh, este, este está bien bonito Este se llama María Bonita Y me gusta mucho este color Es uno de mis favoritos Josefina Uff, Josefina Olvídense Josefina es Josefina es otra historia Josefina es Pues es de Cate No, o sea, Josefina es Es otra cosa Otra cosa Eh, no sabría cómo explicarles lo Lo bonitos que están estos colores Mijo, ¿me podrías traer los colores nuevos? Porque se los voy a mostrar aquí a la gente Unos colores que van a salir ya pronto Voy a escoger a gente de aquí de Facebook Que vivan en el sur de California Para invitarlos al Al lounge party De la nueva colección de la mexicana Que son, o sea, son lip creams Son como lipsticks Pero no son mate Son en crema Y están muy padres Eh, ¿qué más? Eh Aquí está Estos son los nuevos La nueva colección De la mexicana Que esta es una colección Que yo duré mucho tiempo haciéndola Empaquetándola y tal Mucho tiempo en escogerla Estos son los nuevos colores Me falta un color Que son colores muy bonitos Estos son los nombres El nombre es Maya Celina, Lila, Aruma y Alaya Son colores muy padres Que Se los voy a enseñar ahorita solamente a la gente de Facebook Para que cuando salgan Sean los primeros que los tengan Y estén al pendiente Porque la verdad Vuelan Queen Maya ya casi se acaba No se peleen muchachas Así yo veo a una muchacha Que hace Facebook lives Y Se empiezan a pelear Y les No se peleen muchachas Y ella pintándose No se peleen muchachas No se peleen Hombre No les hagan caso La gente Pues está amargada Pobrecita Y lo peor es que son hombres Han de ser Pero Bueno Déjenme les enseño El primero Se llama Alaya Yo les puse los nombres Este es el primero Y les voy a enseñar la consistencia Oye Arrifaste los que prometiste Oh Ya los mandé Ah sí Sí ¿Y a quién se los pagaste? Ah Ahí te apunté un papel Ahí está crédito Ya los mandé Este es Autografiado Y huelen súper rica ¿Qué les pusiste? Gracias por el apoyo Mario Vega Su pinche firmón Y luego la firma tuya Que estaba allá Oh Miren qué bonito se ve este color Qué tal está Jazz Es un lipstain Es un lipcreme Ay ábrelo ¿Por qué no se abren bien estos? ¿Por qué oye? O soy yo Voy a quitar la aguña Que bonita Eso lo pueden combinar con el mate Miren este color Qué precioso está Este color todavía no sale a la venta Es un color Nuevo Es un lipcreme Que se llama Alaya ¿Cómo qué color es? Como rosa Es como un rosita Es un color muy bonito Y es para la gente que no les gustan los colores mate O que estén así como Que no brillen Entonces Por eso hice también estos colores Porque Es como más humectante para los labios Y Y está muy bonito Y al ratito Les voy a enseñar algo Mira ¿Dónde estará un papel pero sin Este? ¿Qué es? ¿Sin que esté mojado? Ajá Mira Mira si no les gusta tan brilloso Y ya les queda Entre Brilloso y mate Está bien bonita Y muy buena la fórmula Y huelen súper Súper Cintia Urrutia Es como rosa fuchsia Sí es como rosa fuchsia Este color Saludos a Tucson Arizona A Yendi Enelomeli A Merza Costa Es fuchsia Josie Dali Gracias Dice que está bonito el color Este A ver déjenme ver aquí Porque me preocupa que Wow Me sorprende Ahí Ahí está Ok Acuérdense del promo code Para que les regale Estos cuatro lipsticks Compren más de 84 dólares Ponen el promo code Que el código de promoción Que es Facebook Lo puse ahí abajo Lo puse ahí abajo Es el promo code Solamente puse 150 paquetes de estos cuatro Les voy a regalar los cuatro Les voy a regalar los cuatro Se los voy a echar yo personalmente en la bolsa Este Van a ser Los Cuatro De Make up by soul Ahorita se los mostré Para que vean Como están 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 padres La consistencia es metálica Están muy bonitos La gente No se pierdan Este Este código de promoción En la compra de 84 dólares Meten el código de promoción Facebook Fam Se les va a descontar un dólar Pero es Solamente es una señal Para yo saber Que yo les voy a meter Estos cuatro En el paquete de la gente Que tengan su Código de promoción Facebook Fam Ok Que si hago envíos a Juárez O a Chihuahua Si hago envíos Pero A veces Me molesta mucho Porque hago envíos a México Y tengo que pagar Casi dos Tres veces El envío Porque Me lo regresan Y se roban La gente del correo Se roba Los productos Entonces lo que hago Es que ahora Le tengo que pagar Aseguranza y todo Y es un poquito más caro El envío Pero Si está padre Muchas gracias Saludos a Las Vegas De Ingrid Ocampo Este Ay Acuérdense Que voy a estar Dando un seminario En Las Vegas El día 12 de agosto Voy a estar En Las Vegas Dando un seminario En el Make up show En el pop up show De Las Vegas Es como una convención De maquillaje Que es abierta Al público Ya tienen los boletos A la venta Y los boletos Cuestan solamente 22 dólares Y puedes ir a la convención Y está bien padre Porque en esa convención Te 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 dan muchas muestras Puedes ver Muchas demostraciones Y Y yo soy una de las invitadas Para hacer un Demo Lo voy a dar Totalmente en español Y Para toda la gente Todas las chavas De Las Vegas Que quieran ir Vayan No se pierdan esa oportunidad La entrada cuesta 22 dólares No es mi show Yo lo estoy haciendo gratis Es el show De Las Vegas Del make up show Y va a estar padre Porque es una experiencia Muy padre Y también vamos a tener Los productos De Drama Queen Make up Y vamos a tener Muchos descuentos Ay me cansé Saludos desde La Luz Michoacán Mística Garibay Un beso y saludos Hasta Michoacán Este Mañana me voy a meter Otra vez para enseñarles También estos Los otros nuevos Y este Quiero que sepan que Estoy muy contenta Muy agradecida No pierdan este Código de promoción Este No se pierdan El seminario Que va a haber En Las Vegas El 12 de agosto Y Ya me tengo que ir Ya me voy a dormir No se crean Tenemos que Vamos a empaquetar Todos los shippings Hoy voy a poner A las chavas Estas que están aquí Nomás viéndome A empaquetar Los lipsticks Muchas gracias Muchas gracias a todas Las quiero mucho A Phoenix Si mandamos A Yolipsi Si mandamos A Las Vegas Saludos a Isela Ocampo Paloma Castañeda Mariana García Doris López Muchas gracias A todos Y a Divino Saludos a Mario Te manda Muchos saludos Todos te mandan Saludos A Divis Paloma Castañeda Sánchez No, no sé Que me preguntaste Pero chavas Las dejo Hasta luego Cuídense Y no se pierdan Ese código de promoción Que les dejé aquí Ok Hasta luego Buena suerte Bye